Los constantes apagones que se vienen registrando en varios sectores de Puerto Viejo pueden ocasionar daños en los electrodomésticos, así lo indican los entendidos en la materia. Uno de ellos es el ingeniero eléctrico Jorge Arteaga, directivo de FUNPIPE, una entidad especializada en la capacitación en riesgos que se pueden generar por la electricidad. Imagínense, se le dañe a una persona en este momento, en esta situación económica, la refrigeradora. No hay la economía para poder cambiar esa refrigeradora. Hay una ley del consumidor muy pobre y si existe no la aplicamos y estamos en un problema que nos va a causar en cierto momento una suspensión no solamente de 15 minutos ni de 20, ya serán de horas y por qué no de días. Arteaga asegura que la falta de mantenimiento por parte de la Corporación Nacional de Electricidad es lo que genera que los transformadores colapsen y se ocasionen los apagones. Falta de mantenimiento. No hay inversión para mantenimiento preventivo, solo hay correctivo. Aquí tiene que pasar una desgracia para poder tomar cartas en el asunto. Desde la Defensoría del Pueblo se informó que quienes sufran daños en sus aparatos eléctricos por los apagones pueden denunciarlo. Primeramente, de conformidad a lo que establece la ley, ellos tienen el derecho administrativo de poder reclamar, hacer conocer primeramente de manera administrativa al CEDEC en relación al derecho 66 número 23, que es el derecho pendiente. Y a juntar indudablemente el documento que acredite que es dueño de un televisor, que es dueño de un artefacto y que el artefacto sufriría como consecuencia del mal servicio, la situación que ellos quieran establecer. Los apagones se vienen registrando en un promedio de dos o tres veces por semana en el último mes, según habitantes de sectores como San Alejo, Rutas Ecuatorianas, Los Olivos, Condado Oeste, Los Llanos, entre otros. Al respecto, la Corporación Nacional de Electricidad, Unidad de Negocio Manaví, informó que se han cambiado 27 transformadores debido a la sobrecarga en el sistema de distribución, originadas por la manipulación a las redes eléctricas de forma clandestina. Gracias. 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 Gracias.